Mis sueños son... son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Con la zurda que acaricia, con el pecho que la mata es un ángel que dibuja entre casitas de lata dejó el alma por el pueblo en una cancha en un potrero gambeteando hasta la muerte, desafiando a los imperios es un artista, un gladiador un soñador con alma de campeón es el pibe de la esquina que le hace un gol al corazón es el mago de la zurda que la patria engardeló con sus toques, sus gambetas, su coraje y su pasión te quiero tanto Diego por eso esta es tu canción y los versos de este tango te regalo el corazón y los versos de este tango ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la brecha esta resulta mundial y esta tendría que tocar para borracha que siempre Maradona, medio, medio, medio ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! En el mundo lo idolatra Es el dios de la pelota Es un genio que resurge Entre injusticias y derrotas Imposible es no quererlo Y no te abrace la emoción Si en el mundo nos conocen Por su genio y su valor Es un artista Un gladiador Un soñador Con alma de campeón Es el pibe de la esquina Que le hace un gol al corazón Es el mago de la zurda Que la patria engardeló Con sus toques, sus gambetas Su coraje y su pasión Te quiero tanto, Diego Por eso esta es tu canción Y los versos de este tango Te regalo el corazón Amén